Sé que no será lo mismo, sé que al final, si rompes el círculo, ya nada vuelve a ser igual. Y bien, di que es lo que quieres dar, hacer, corta el rejo, vuela tú, que más da lo que hagaste, no hablo ya o el tren se irá. Espero no haber decidido que el dolor por haberte equivocado, para ganar hay que apostar. Ya ves que todo está efímero, tal vez muera sin decírtelo tantas veces como quieras. Deja tus problemas, vuela, toda la vida acaba en un reloj, un reloj, las heridas acaban con el tiempo. Haga la queja, solo somos dos, solo dos, lo demás ya se lo llevará el viento. Se lo llevará el viento, se lo llevará el viento y no, no volverá. De ayer ya no importa nada, vivo haciendo todas las mañanas como si fuera mi primera vez. Y bien, coge tus maletas y márchate, vuela donde quieras, no hay fronteras, no hay problemas, solo penas tú. Toda la vida acaba en un reloj, un reloj, las heridas sanarán con el tiempo. Haga la queja, solo somos dos, solo dos, lo demás ya se lo llevará el viento. Se lo llevará el viento, se lo llevará el viento y no, no volverá. No, no volverá.